Bienvenidos en este video te enseñaremos 7 deliciosas ensaladas fáciles de preparar para acompañar tus comidas. Las ensaladas suelen estar compuestas de una variedad de verduras y hortalizas frescas, las cuales son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para mantener la salud y el bienestar general del cuerpo. Empecemos. 1. Ensalada de tomate y mozzarella. Chomets cherry. Queso mozzarella. Albahaca fresca. Aceite de oliva extra virgen. Vinagre balsámico. Sal y pimienta al gusto. ¿Te gusta esta preparación? Espera a ver las otras. 2. Ensalada César. Lechuga romana. Pollo a la parrilla, opcional. Crutones. Queso parmesano rallado. Salsa César. Pimienta negra al gusto. Te invito a seguir viendo el video, pero antes no olvides suscribirte y dar like. Sigamos. 3. Ensalada griega. Pepino. Tomate. Aceitunas calamata. Queso feta. Cebolla roja. Aceite de oliva. Orégano seco. Sal y pimienta al gusto. 4. Quinoa cocida. Espinacas frescas. Tomate. Pepino. Aguacate. Almendras tostadas. Aderezo de limón y miel. 6. Ensalada de pollo a la parrilla. Pechuga de pollo a la parrilla. Lechuga y sever. Tomate. Maíz. Queso cheddar rallado. Aderezo ranch. Aguacate, opcional. 7. Ensalada caprese. Tomates maduros. Queso mozarella. Albahaca fresca. Aceite de oliva extra virgen. Vinagre balsámico. Sal y pimienta al gusto. Y tú ya decidiste cuál vas a preparar. Recuerda estas recetas son versátiles y puedes ajustar los ingredientes según tus preferencias personales. Espero que disfrutes preparándolas y saboreándolas. Las ensaladas son una parte fundamental de una dieta equilibrada y saludable debido a su abundancia de nutrientes esenciales, fibra dietética, capacidad para mantener la hidratación, contribución al control de peso y promoción de la salud en general. Incorporar ensaladas en la alimentación diaria puede mejorar significativamente la calidad de vida y el bienestar a largo plazo. No olvides suscribirte y apoyar nuestro contenido. Gracias.